No os olvidéis el de Roca Verde, eh Abatido varios Abatido varios con el ataque aéreo Mirad por todos los lados, chavales, no Mira, aquí hay uno que está solo Blanco Han estado en altura los cabrones Vosotros diréis ¿Cómo le gusta caer a Evil a Hidro? ¿Vos a Malancaré? ¿Estamos, no? Estamos con los Treijard Ah, no, fue Evil el que marcó No, 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 no Marca yo, marca yo Joder, ahí Estamos comiendo la cuella O sales muy bien O salimos muy mal ¿Cómo no va a caer aquí? Va, gente No Como siempre Cae gente ahí en este edificio Te queda uno detrás, ¿eh? Detrás justo, ¿eh? Ah, tío, uno ¿Me te ayuda? No Vale Gracias No No, me ha metido justo en el barrio Madre mía, tío, ese disco Conforme te he revivido Me intento esconder, pero me ha dado el colegio Qué bueno, ahora me salvo a hacer en el momento No, yo no tengo arma Eh, mira la J, tío Le revivo y no me revivo Ah, voy, 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 voy Te sé que te estás reviviendo el otro Voy, voy, voy Tranquilo, tranquilo Me la guardo Sí, casi me la guardo Tío, te cuido, va Vamos a estar espabilados Que aquí puede que hay más gente, ¿eh? Roto Abatido Mira, tenemos, ¿es un full lag? Joder, coño ¿Han matado el del colegio? Vale Sí, sí Vale, vale, vale ¿Hay alguien aquí volando? Abatido Muerto Vale, yo la creía que había justo Gente viniendo de super, ¿eh? Montón En verde, dices tú Yo voy a intentar ir por debajo del túnel Están ahí matándose, tío Es otro más en verde, ¿eh? He matado dos Son tres o... Y hay otras cuatro, me parece Tenemos otro, ¿eh? He visto a uno cruzar, ¿eh? Más dos más Hay un punto verde, ¿eh? Justo Vale Dos más, dos más Dos más Una batida Terminado Quedan dos más, quedan dos más Están por allá Están por allá Joder, si me deja marcar este puto juego Está bien morado Se están dando No los quiero pusiados porque están todos ahí No, no pusiados Si pusiamos uno, pusiamos todos Uno por uno vamos a morir Bueno Bueno Coche en la tienda ¿Por qué vas aquí? ¿Entró? ¿Entró uno? Sí, lo vi Ah, tío, uno fue Terminado Joder, tío Ah, tío Se escapan todos a uno de vida, de verdad Hostia, macho Esto es... Vamos Una pasada Me debéis una por dejarme morir Que lo sepáis Por de puta 3.000 de daño Y menos kills que todo Tío Ey, el disparo Lleva igual que yo de kill, ¿eh? Sí, pero de 1.000 de daño Ahí he dejado morir Pero llevo 2.000 y pico, ¿eh? Ya, pues Pero yo tendría que haber matado a 3 más, ¿sabes? Con este daño Claro, yo muchas veces he hecho 4.000 de daño Y no he... Y me llevo pocas kills Aquí hay un... Yo te hablo ahora Roto en la ventana, ¿ves? Roto y ese os lo vais a quedar alguno Y uno muerto en... Subiendo la escalera, ¿eh? Hola, tío ¿Eh? Fácil Queda otro en el bidón Se está yendo por derecha, ¿eh? Se ha tirado... Se ha confirmado aquí los otros, ¿eh? Ahí, mira Otro muerto ahí Otra kill confirmada Hay un equipo aquí, al otro lado, ¿eh? Sí ¿Dónde estoy mirando yo? Vale Vale Bueno Aquí me salen unos bomberos ¡Eh, sí, hay un bombero, un bombero! Ya, ya Lo ha dejado sin placas, ¿eh? A mí también me he tocado Está arriba, está arriba, está arriba Sí, sí, está arriba, está arriba Lo acabo de ver A ver si le meto un pecho Solo es uno, ¿eh? Hay uno abajo y otro arriba Sí, cuidado Pues si no apuntas a ello de aquí no me puedo mover, ¿eh? Cuidado, Lofi, yo te cubro, Lofi, yo te puedo cobrir, ¿eh? Lofi, Lofi, quédate ahí, ¿dónde está? Ha bajado, ¿eh? Creo el de... ¡No, me lo te he ido en la espalda! Ahora, tío Ahora, coño ¿Y el de la torre? Ni idea No me sale, era el radar, ¿eh? Era ese Era ese, solamente había uno ¿Seguro? O sea, pillo gas como un cabrón, ¿eh? No me sale nadie, ya No, disparando de la casa... De la... Guaja Hay otro, hay otro, hay otro por aquí Buenísima No queda nadie, ¿no? Cuando hay robar que caía del cielo, ¿eh? En banco hay uno En banco Bueno, 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 bueno Bueno, 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 ese agredo Pues revivo, ¿eh? Ha tirado uno de la casa de aquí enfrente, ¿eh? Viene un coche, viene un coche por detrás, ¿eh? Cubrete, cubrete, cubrete Todavía ¿En qué boca? De la que estaba marcado Ya, mira, se están cruzando, están cruzando Se da aquí a uno Ha tirado uno O el otro está por bomberos Está por morado Está roto el de la casa, ¿eh? Roto El punto de jigsaw, tío Me tiene negro, ¿eh? Ya le he dado el jigsaw Está craqueado el jigsaw Al frente Es que tiene un desnivel ahí, tío Está craqueado ¡No, nevido, tío! De al frente, ¿verdad? Joder, esta gente está en las carpas Mira, nos cruzó el jigsaw ¿Qué? ¿Dónde está? Al frente Ya, ya lo meté Vale, tío Que paraliza de correr Está metido al pavo Toma Revivirle Voy Voy, voy, voy No me llega Luffy, Luffy Voy, voy, voy Con calma Y amor A la izquierda, ¿eh? A la izquierda Aquí, en verde En verde Mirá, verde Ahí están en las piedras Están en esa piedra Vale, mira Voy a comprar placas Estoy viendo en verde No lo veo, ¿eh? Ese fue para izquierda Ese fue para izquierda Está en las casitas Esta Vale, la acabo de ver La acabo de ver Escopeta de fuego Va, si podéis ir a por ellos Está tocado, ¿eh? Vale Crucial, chavales Que cojo armas Y voy a por ellos Ellos también Está aquí al frente mío Flasheado Bueno A ver, necesito caja de balas Alguien tiene caja de balas Yo tengo caja de balas Yo tengo caja de balas Tira la porfa Ya la tío Mira la tío Toma, aquí está Sniper Están apuntando ya Hombre, yo me quedaría aquí, bro Yo no serviría Una aquí abajo Una aquí abajo Una en roca verde No lo veo, no lo veo Está detrás Está detrás Yo me quedaría aquí Aquí estamos bien Van a tener que bajar Otro más ahí en verde Bajando Arriba Está arriba Abatido Buena Vale, otro de aquí Buena Izquierda 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 hay uno No os olvidéis el de roca verde Abatido varios Abatido varios con el ataque aéreo Mirad por todos los lados Mira, aquí hay uno que está solo Blanco Están todo en la altura Están todos en la altura Están todos en la altura los cabrones Listo, Steve Whitefield de la izquierda Se van a tener que tirar Así que Sí, sí, sí Bro, yo los abatía todos con el ataque aéreo Sí, 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 sí Bro, yo los abatía todos con el ataque aéreo Sí, 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 sí Mira, ahí hay uno Bueno Un abatido más Un abatido más Un abatido ahí En verde Sí, sí, sí Vamos a trabajar Uno a la izquierda de verde Vale, vale, vale Con calma, con calma Con calma Tenemos la zona ¿Dereza? Listo Buenísima Quiero uno, eh No, es de la roca creo esta, eh ¿De dónde queda? Sí, creo que sí Mire, yo a izquierda, eh ¿No? No Vale, es el que va El que no lo ha abatido, bueno Buenísima Qué grande, bro Seis mil le daño Siempre se baja Las mismas que el siete Sí, es siete Pues no, bueno Sí, güey, güey, bro Buenísima la partida, bro GG Sí, buenísimo Yo no wanna cut No one cut Ah G, fg G GG, bro GG Ches Ches Más Ches 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 Gracias por ver el video.